Coraza de San Patricio, me envuelvo hoy día y ato a mí una fuerza poderosa, la invocación de la Trinidad, la fe en las tres personas, la confesión de la unidad del Creador del Universo. Me envuelvo hoy día y ato a mí la fuerza de Cristo, con su bautismo, la fuerza de su crucifixión y entierro, la fuerza de su resurrección y ascensión, la fuerza de su vuelta para el juicio de la eternidad. Me envuelvo y ato a mí la fuerza proveniente de los méritos de todos aquellos que ya están unidos a Dios para siempre en la eternidad, especialmente la fuerza de los méritos de María Santísima, San José, San Juan Bautista y mis santos patronos. Me envuelvo hoy día y ato a mí la fuerza del Espíritu Santo que fortaleció a los apóstoles en Pentecostés, la fuerza del amor de los querubines, la obediencia de los ángeles, el servicio de los arcángeles, la esperanza de la resurrección para el premio, las oraciones de los patriarcas, las predicciones de los apóstoles, la fe de los mártires, las buenas obras de los confesores. Me envuelvo hoy día y ato a mí el poder del cielo, la luz del sol, el brillo de la luna, el resplandor del fuego, la velocidad del rayo, la rapidez del viento, la profundidad del mar, la firmeza de la tierra, la solidez de la roca. Me envuelvo hoy día y ato a mí la fuerza de Dios para orientarme, el poder de Dios para sostenerme, la sabiduría de Dios para guiarme, el ojo de Dios para prevenirme, el oído de Dios para escucharme, la palabra de Dios para apoyarme, la mano de Dios para defenderme, el camino de Dios para recibir mis pasos, el escudo de Dios para protegerme, los ejércitos de Dios para darme seguridad contra las trampas de los demonios, contra las tentaciones de los vicios, contra las malas inclinaciones de la naturaleza, contra todos los que desean el mal de palabra, obra y pensamiento, de lejos y de cerca, estando yo solo o en la multitud. Convoco hoy día a todas las fuerzas poderosas que están entre mí y esos males, para oponerlas contra los encantamientos de los falsos profetas, contra las leyes negras del paganismo, contra las leyes falsas de los herejes, contra la astucia de la idolatría, contra los conjuros de las brujas, brujos y magos, contra todos los que me envidian y planifican cómo destruirme, contra la curiosidad que daña el cuerpo y el alma del hombre. Invoco a Cristo para que me proteja hoy contra el veneno, el incendio, el ahogo, las heridas, para que pueda yo alcanzar abundancia de premio. Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo debajo de mí, Cristo en la anchura, Cristo en la longitud, Cristo en la altura. Invoco a Cristo para que esté en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todos los que hablan de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. Me envuelvo hoy día y ato a mí una fuerza poderosa, la invocación de la trindad, la fe en las tres divinas personas, la confesión de la unidad del Creador del Universo, del Señor es la salvación, el Señor es la fuerza de la salvación, Cristo es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, para servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Amén. Oración a San Miguel Arcángel, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloriosísimo Príncipe de los Ejércitos Celestiales, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate contra los principados y potestades, contra los gobernadores de estas tinieblas, contra los espíritus de maldad en los aires, ven en auxilio de los hombres que Dios ha hecho, a su imagen y semejanza, y rescatado a tan alto precio de la tiranía del demonio. Eres tú, a quien venera la Santa Iglesia, como su guardián y su protector. A ti ha confiado el Señor las almas, redimidas para introducirlas en la felicidad del cielo. Ruega al Dios de paz, que aplaste a Satanás bajo tus pies, a fin de despojarle de todo poder, de retener cautivos a los hombres, y de perjudicar a la Iglesia. Dígnate presentar al Altísimo nuestras oraciones, para que prontamente desciendan sobre nosotros, las misericordias del Señor, y vence a la antigua serpiente, que es el diablo o Satanás, para precipitarlo encadenado a los abismos, de manera que no pueda ya jamás seducir a las naciones. Amén.